Entonces chavos, vamos a armar este video como para introducir dos fórmulas nuevas en PowerPivot, una es la de hasOneValue, tiene un valor, y la otra es una que se llama Values. Entonces fíjense, hasOneValue y Values, ¿qué hacen cada una? HasOneValue lo que hace es simple y sencillamente evalúa, literalmente evalúa si el dato que nosotros le dimos tiene un solo valor o no, y ya, eso es todo lo que hace, si los datos que le dimos por ejemplo aquí tienes comida, bebida, comida, bebida, esto tiene dos diferentes tipos de valores, entonces hasOneValue me devuelve verdadero o falso, en este caso si trae comida y bebida, me va a devolver falso porque evalúo efectivamente que tiene dos tipos de valores, y la fórmula Values lo que hace es va y lee valores de una tabla que no está relacionada, ok, que no está relacionada, ahora vamos a decir, ok y estas dos fórmulas parecen ser increíblemente inútiles, ¿para qué me sirven? ok, vamos a ver ahorita para qué sirven precisamente, vamos a ver un patrón de DAX, un patrón de DAX, así se les llama a las aplicaciones, que se llama tabla de parámetro, ok, tabla de parámetro, ¿a qué me refiero? vamos a meter esto al modelo de datos, y luego vamos a checar cuánto vendimos de cada cosa, ok, y voy a armar un segmentador, voy a armar un segmentador ahí para mi tabla dinámica, que me oferte la posibilidad de verlo en escalas diferentes, o sea verlo en datos naturales, verlo en miles o verlo en millones, ok, verlo en millones, entonces lo primero que hay que hacer como siempre es irnos a Power Pivot y agregar estos datos al modelo de datos, ok, vamos viendo aquí, estos datos ya quedaron agregados al modelo de datos, y las escalas también tenemos que agregarlas al modelo de datos, ok, todo esto está sacado de la página de SQLBI, hecho por el par de italianos este de Marco Russo, y no me acuerdo el nombre del otro muchacho, pero son bastante buenos con Power Pivot, entonces chequen ahí su página, estos patrones están disponibles de gratis, incluyendo los videos, de hecho aquí les estoy mostrando la página, daxpatterns.com, ok, daxpatterns.com, y los de aquí pueden investigar si lo quieren leído, los videos, aquí volvemos aquí, y fíjense tenemos, ya me perdí, ok, tenemos el Power Pivot y tenemos aquí la tabla de parámetros en DAX, ahora en Power Pivot, yo me vengo a la vista de diagrama, técnicamente lo que ustedes estarían creyendo que ahorita haría como para poder dar las escalas, y ligaría este con este, pero no, no se va a hacer, cuando estamos armando unas tablas de parámetros, ya sea de escalas, ya sea de porcentajes, ya sea de selección de algoritmos, o lo que ustedes gusten y manden, no ligamos la tabla, ok, no ligamos la tabla, la dejamos así, entonces me voy a venir aquí, y voy a decirle, a ver, vamos a insertar una tabla dinámica, sacada del modelo de datos, obviamente, que me traiga, uy, fíjense, traigo el producto aquí en filas, pero traigo la cantidad y el precio, no traigo cuánto vendí en total, entonces de entrada vamos a tener que armar una nueva medida, y esta medida va a ser ventas totales, ok, esta medida de ventas totales requiere que sea el resultado de multiplicar las cantidades por los precios, ok, pero son las cantidades por los precios individuales, entonces voy a recurrir a una medida, a una fórmula que se llama SUMX, esa fórmula de SUMX, que la cubro mucho más a fondo en otro video, lo que hace, les voy a recordar, es, se va línea por línea de mi tabla, haciendo la iteración de lo que yo le dije, entonces si le digo, multiplícame la cantidad por el precio, se va de línea por línea, multiplicando la cantidad por el precio, y sumando los resultados, de esta manera nos aseguramos, que bajo ninguna circunstancia, con ningún filtro, con ningún movimiento de la tabla dinámica, me vaya a dar resultados espurios, ok, entonces vamos a decirle nueva medida, y voy a decirle ventas totales, y voy a decirle SUMX, ok, no SUM, SUMX, lo primero que me voy a preguntar es sobre qué tabla, pues sobre la tabla de ventas, ok, y la expresión va a ser el resultado de multiplicar la cantidad por el precio, cantidad por precio, ok, listo muchachos, entonces ya tenemos aquí la moneda, le digo que le doy formato de moneda, y aquí ya traigo las ventas totales, ya puedo deshacerme cantidad y de precio, ok, entonces aquí ahora que ya traigo las ventas totales, voy a venirme a insertar, perdón, aquí analizar, y le voy a insertar una segmentación de datos, pero me vengo a todas las tablas, y le meto la segmentación de datos en base a la escala, entonces yo lo que quiero es que si le pico uno, me de los datos inormales, si le pico mil, me lo de en miles, y si le pico un millón, me lo de en millones, obviamente, ok, aquí es donde entran estas fórmulas que les dije, has one value y values, ok, fíjense, lo que estaría muy sencillo hacer, lo que estaría muy sencillo hacer, sería nada más venirnos a armar una medida nueva, para esto, ok, voy a decirle ventas escaladas, por así decirlo, y le voy a decir que agarre las ventas totales, y las divida entre lo que sea que esté aquí en este segmentador, este segmentador está basado en la tabla scale, en el campo escala, si yo le digo la tabla scale, si se fijan nada más me ofrece la tabla, pero no me ofrece ningún campo, eso es un problema, ok, ¿por qué me está ofreciendo eso?, ¿por qué lo está haciendo así de esta manera?, porque, no le estoy, no está conectada la tabla, entonces no me permite hacer la división así nada más, cuando no está la tabla conectada, y aún así le quiero sacar los campos, tengo que recurrir a esta fórmula de values, ok, y ahora sí, si se fijan ya me ofrece la tabla y su campo, le doy doble clic, y ahora me vengo acá a moneda, y le doy aceptar, y muchachos, listo, ya tengo aquí las ventas escaladas en millones, en miles, y en pesos, ok, miles y millones y pesos, técnicamente aquí ya acabamos, pero tenemos un problema muy grande, ¿qué pasa si llega Juan Melgas y quita nuestro filtro?, me sale este error, ok, me sale este error, ¿por qué?, porque ahora de repente ya no sabe entre qué dividir, si estoy intentando agarrar dos valores o más, ok, cada vez que intento agarrar dos valores aquí, me sale el error, entonces esto no es aceptable, porque pues bien sabes que tu gerente es un incompetente y va en algún momento intentar picarle dos o más, entonces necesitas ponerlo, hacerlo a prueba de tontos, desafortunadamente siempre inventan un mejor estúpido, pero vamos a hacerlo a prueba de tontos lo mejor que podamos, ok, y aquí es donde entra el has one value, aquí es donde entra la situación de tiene un solo valor, entonces lo que yo voy a hacer es venirme a mi medida, decirle administrar medida, y voy a decirle en las ventas escaladas la vamos a editar, ok, fíjense, tiene que ser, no puedo nada más venir a armar las ventas totales, yo tengo que abrir un if, y mi prueba lógica va a ser checar si hay un solo valor seleccionado o no, si hay un solo valor seleccionado aquí en el segmentador, puedo trabajar chido, si no hay, mejor ni hago nada, entonces ahí es donde entra la fórmula, has one value, que me vuelve un verdadero falso, y vamos a probarlo sobre scale escala, ok, coma, si es verdad eso, o sea, si efectivamente solo hay un valor, entonces voy a venirme aquí a ventas totales y dividirlo entre values, como habíamos quedado anteriormente, escala, ok, si no es verdad que hay un solo valor seleccionado, o sea, si hay varios, entonces nada más voy a dar las ventas totales, así pelonas, y listo, ya me quito de problemas, ok, entonces vamos a darle a aceptar, y me dice, ah, me faltó un paréntesis muchachos, sí, efectivamente, comprobamos la fórmula, y ahora me dice que, ok, sí, cerré muy mal los paréntesis y se me está dando error en todo, cierro este paréntesis aquí para values, le doy la coma, y ahora si se fijan ya estoy en el argumento de si es falso, ok, ahora sí, si es falso, si no tiene solo un valor, si tiene más de un valor, entonces ya más le pido que me devuelva las ventas totales, y ahora sí ya no hay errores en la fórmula, si se fijan como los paréntesis siempre son la causa del problema de todo, le damos a aceptar, le damos a cerrar a esto, y ahora sí, tengo la misma funcionalidad que tenía antes, pero si yo selecciono dos valores, por default me da las ventas totales tal cual como aparecen aquí, y por default me da las ventas totales tal cual como aparecen aquí, ok, ¿cuál es la utilidad de esto?, o sea, no es solo el raro caso en el que tengas que dar unas ventas con escala, esto es increíblemente útil para cuando estás armando escenarios, y tengo otro video bastante largo y difícil de entender si no han visto este, donde intento armar un escenario donde vas moviendo diferentes por ejemplo porcentajes aquí, y vas viendo como eso va afectando tu venta, o vas moviendo diferentes cantidades posibles de venta, entonces, para cuando ya quieres armar escenarios, esto es buenísimo. Para cuando quieres armar un segmentador de datos que te de la posibilidad de filtrar para solo mostrarte el top 1, top 2, top 3, top 4, top 5 de datos, es buenísimo, ok. Básicamente este tipo de técnicas funcionan mucho para cuando quieres armar segmentadores que no tienen nada que ver con tu modelo de datos, ok, como por ejemplo aquí las escalas, no había manera de ligarlas con el modelo de datos. Entonces, con eso terminamos este video, espero que les vaya quedando un poquito más claro esta onda de DAX y Power Pivot, y les recuerdo, pues esto es un mundo. Entonces, vamos a seguir aprendiendo mucho más a lo largo de cómo vaya evolucionando este canal.